El ajuste por inflación se ejecuta sobre las partidas no monetarias. Entonces, supongamos de que compramos un activo fijo, una propia planta y equipo, en dos momentos. Uno, en marzo de 2020, que nos costó un precio de un millón de dólares, tipo de cambio de 3.56 en esas fechas, ¿no? Acá tenemos 3.560.000 soles, ¿no? Y en enero de este año compramos otro activo fijo, ¿no? Que tiene también un precio de un millón de dólares, pero ya un tipo de cambio un poquito más, 3.6 en enero de 2021. Entonces, suponiendo que ya estamos 31 de diciembre de 2021, tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, primero calculamos cuál es el valor histórico de estos dos activos fijos. Bueno, el costo, fácil, soles, la depresión acumulada, bueno, dependiendo de cuál sea la vida útil de todo tipo fijo, y ahí tienes la depresión acumulada, ¿no? Luego, igual, eso lo calculamos por los dos activos, ¿no? 3.618.000, 180 de precios acumulados, y tenemos el valor histórico de estos dos activos fijos. Acá está el valor histórico acumulado de ambos activos fijos. Ambas partidas no monetarias, por supuesto. ¿Ok? Ahora, ¿qué dato necesitamos para calcular ese ajuste por inflación? Bueno, necesitamos un datito muy interesante que se llama el índice de precios al pormenor, el IPM1, ¿no? Que es un dato, o es un indicador de la inflación, básicamente. Este dato lo publica el Instituto Nacional de Estadística aquí en Perú, ¿no? Y también lo encontramos en el portal de la página web de Sunato, como tal, ¿no? Entonces, dado que estamos calculando el ajuste por inflación de dos activos fijos, de dos propiedades plantas de equipo, entonces necesitamos cuál es ese índice de precios al pormenor. De marzo del 2020, fecha en la que compramos el primer activo fijo. De enero del 2021, fecha en la que compramos el segundo activo fijo. Y del cierre de los estados financieros, ¿no? Necesitamos estos tres datos para hacer nuestro ajuste, ¿ok? ¿Cómo calculamos la inflación? Bueno, el índice de diciembre de 2021 entre el índice de marzo del 2020, ¿no? Ahí tenemos nuestro porcentaje de inflación, igual con enero de 2021, ¿no? Diciembre de 2021 entre enero de 2021. Y ahí tenemos nuestro porcentaje de inflación, ¿correcto? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, con estos porcentajes de inflación, vamos a recalcular cuál sería ese valor ajustado de nuestro activo fijo. Entonces, simplemente multiplicamos, ¿no? El costo del primer activo fijo por la tasa de inflación, igual con la depresión acumulada, ¿no? Esto lo hacemos por ambos activos fijos, ¿correcto? Y obtendremos, pues, un valor ajustado, un valor ajustado de esos dos activos fijos, ¿no? Que suman en total como costo 8.904.000 y 4.626.000 de depresión acumulada. Entonces, la diferencia entre el valor ajustado menos el valor histórico nos da un ajuste, ¿no? Un ajuste que vamos a reconocer por el lado del costo y por el lado de la depresión acumulada. ¿Correcto? Entonces, nuestro asiento contable sería el asiento en forma. Reconoceremos un mayor activo fijo por 1.726.000, ¿no? Contra una depreciación acumulada de 1.240.000. La diferencia, nos dice la norma NIC-29, debemos reconocerla contra resultados, ¿no? Una ganancia en este caso. O un ingreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!